¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales y chavalitas? ¿Cómo estáis todos? Espero que genial. Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión os vengo a traer la QQ-9. Yo creo que es mi subfusil favorito de hace mucho tiempo, desde que hace ya por allá, por los años de los dinosaurios, la PDW no se puede utilizar. Pero actualmente la QQ-9, tras el bufeo que le han metido esta temporada, creo que es de los mejores subfusiles que podemos equiparnos en el modo de Battle Royale. Así que, coleguitas, aquí os voy a compartir mi clase. No os voy a decir que haya probado todos los accesorios, todas las combinaciones, porque joder, es que si no, no tendría vida. Ya de por sí con el trabajo, no la tengo. Pero sí os puedo decir que hemos probado muchos accesorios, muchas combinaciones, y creo que os voy a traer lo que para mí es la mejor clase, coleguitas. No somos Broca, no somos Lotes, no somos Hisoka, pero sacamos unas clases que son la hostia. Así que, compis, si eres un ruchero, tienes que probar esta QQ-9, porque te va a encantar. Sin más, no me enrollo, coleguitas, os dejo con la partidita, para que veáis como reviente este bicharraco. Y recordad, esto es un juego, así que disfrutad y ser felices. Es de mí que... Bueno, saben que estoy aquí. Así que... Nada más, estoy en una zona que no me mola mucho, o sea... Aquí me voy a meter un poquito más para adentro. ¡No! ¡No, tío! Vamos a ver. Está complicado este, eh. No sé si aquí arriba hay alguien. ¡No! 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 ¡Eh, prequitas! Voy a hacer una cosa, vamos a subir. Espero que no me vean, eh. Espero que no me vean. Mira, encima tenemos balita. Vamos a ver. ¿Dónde están? Vamos a hacerle sorpresas, sorpresas. Te da la vida. ¡Ahí va! Cuidadito. Ah, mira, saco. ¡Oh, de aquí mismo lo ha hecho el colega, tío! Estaban a venir todos como llenas salvajes, sabiertos de sangre, tío. Lo cierto es, compis, que estos dos jugadores se separaron de su equipo y los pasitos que estábamos escuchando eran de botchitos. Así que, cortamos. ¡Adiós, bots, más tarde! No ha quedado más armas de droga. Tenemos nuestro DLQ del suelo. Acupo 9. Con esto ya vamos bien. Eh... Vamos a por el chopper. No he visto un chopper aquí. ¡Oh, no me ha dado! Me... Joder. ¡Nada! ¡Oye, que me tiene que pastillar, coleguita! Nada, nos quedamos sin chopper. No sé por qué. A mí me da que venía de atrás, tío. ¿Por qué te quedas quieto, amigo? ¡Ojo! ¡Uf! Casi nos revientan, eh. ¡Ojo! Creo que hay que ir a otro más. ¡Vamos, botchito! ¡Joder! ¡Joder, que me he echado gente! ¡No me ha funcionado! ¡Madre mía, colega! Creo que ha venido otra squad. Vale, esto se complica, eh. No quiero hacer nada ni precipitarme. Estar teniendo el gancho. ¡Uah! ¡Pero qué pasa! Creo que tengo que detrás de alguien. ¡No, viene de atrás de alguien! ¡No, viene de la zona! ¡No! 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 Si se me saliese del pecho, eh. Bueno, vamos a dejarlo. ¡Viene de la zona! No quiero complicaciones. No quiero complicaciones, tío. Yo voy a seguir probando la Cucu 9 para que veáis lo que reventa. Bueno, ya lo hemos visto lo bien que va, ¿vale? Pero es que os aseguro que yo creo que somos capaces de hacernos una squad completita con esta Cucu 9. Vale, aquí está muy bien, por ahí. Ah, este Cucu 9 me suena. Este Cucu 9 me suena. Este que estaba allí con nosotros liado. Paquitas azules que no vine de escándalo, eh. Vamos a avanzar. Me voy a quedar ahí esperando que viniese la squad, pero... Vamos a avanzar un poquito. ¡Ah! ¡Tío! No entiendo por qué me falla tantísimo el gancho, coño. Coño, vamos a coger balas blancas. No hace falta equiparnos con balitas, eh. Vamos a lotear un poco. Ah, se me están durmiendo las manos, tío. No puedo. No puedo creer, tío. Teníamos el headshot más fácil de la historia, ¿vale? El headshot más fácil de la historia, tío. Y los hemos dejado. Pero bueno, compi, igualmente os digo, no hagáis eso de ponerse detrás de la moto. A cogerlas, verdad, o sea, a revivirlas. Porque es que, fíjense, que os pido un buen sniper lo que os pueda hacer, ¿vale? No sé si os pido yo, pero... Joder, macho, que tenemos el headshot más fácil de la historia, colega, no me lo puedo creer. Vale, aquí es jaleo, ¿eh? Necesito balas. Me cago en todo, colega. Estamos rota la Cucu 9, compis. Estamos rota la Cucu 9. 130 balas, tío. 130 balas son muy pocas. Tenemos un drop, lo que pasa es que aquí arriba hay un compi. Pero ahí tenemos un drop que para coger balas... Me vendrá muy bien, tío. Nos vamos a jugar. Nos vamos a jugar también poniéndonos las fracas, cosas que no debería hacer, ¿eh? Uh, creo que me han tirado. Vale, tirar por ese aso de... Por ese sitio, mala idea, ¿vale? Ese Ghost... Coño, no lo he rematado, tío. Fallo, fallo, fallo. Rematar siempre dos compis. Vamos a ir con la montañita. Vaya. El arma. El arma. Ah, se me estén con las manos dormidas, tío. Ah, ya está imposible, tío. Nos tenían muy tocados. Hago la leche, mi heredita. Pero bueno, oye, la Cucu 9. Espectacular, tío. Tienes que probar esta configuración de esta clase. Porque va muy bien. Mira, vendetta. Al final me la han hecho, tío. Estos cuatro. Tienes que probar esta configuración de esta clase. Tienes que probar esta configuración de esta clase. Tienes que probar esta configuración de esta clase. Tienes que probar esta configuración de esta clase.